Hola, soy Arnaud. Voy a presentar el libro Un bal perdue de Josef Kessel. Es una novela realista que pasa durante la Revolución de Cataluña. Los personajes son Alejandro, Juan, Vicente y Gürreaz. La historia pasa en España en Barcelona. El personaje principal se llama Alejandro. Tiene muchos amigos. Su mejor amigo se llama Juan y es el mejor guitarista de Barcelona. Es muy susceptible y medioso. Al contrario, Alejandro es muy valiente, inteligente y fuerte. Viven en una pequeña casa en el centro de la ciudad. Vicente es un otro amigo de Alejandro, muy viejo y rico. Entonces que Alejandro es un lipiabotaz, muy pobre, pero que se contenta. En cuanto a Gürreaz, es el personaje más inteligente de la historia. Vicente se enlista en la Revolución de Cataluña y Alejandro lo sigue y promete protegerlo. Incluso si Juan no es pavor y que Gürreaz lo es. Pero el comportamiento de Vicente va a cambiar. El libro no me ha convencido porque los personajes no tienen extraordinaria particularidad y no son seguros de sus elecciones. Por ejemplo, cuando Juan no sé si debe hacer fuego sobre los enemigos. No me ha gustado porque no hay acción. Para concluir, pienso que el libro no vale la pena de ser leído porque no hay acción. Gracias. 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 Gracias.